¡Ay, ay, 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 aquí con todos! No nos en la constitución, algunos dicen que sí Y otros que no, toditito, saben sus derechos ¿Cómo se cuenta del encuentro de dos compadres, Pedrito? ¡Tan guapo y quenseniano! Y de Jorjito que dice que es naturalista A que dice que es positivista Yo digo que es un ecléctico Pero ¡au! Una vez cantaron así Hey, Jorjito, me veo contrariado Así que te reto a un duelo de coplas de la constitución ¡Au! Yo vengo a hablar para iniciar Este duelo del 41 El que dice que con derecho soberano Donde el pueblo es el que elige el camino mexicano Los partidos son el puente Y las reglas bien marcadas El INE nos garantiza Que las elecciones son sagradas Y que no nos imponderán un menso Como tú Comprenderás Eso está muy bien, Pedrito Se ve que estudiante en la UBM Pero guarda silencio Que hablará alguien de la libre de derecho El 42 nos recuerda El 42 nos recuerda Nuestro suelo nacional Desde mares hasta islas Y montañas sin igual Toda esa tierra querida Es la nación por heredar Los partidos son el pilar En esta unión federal Más no olvides que el gobierno Lo respeta por igual Ya seas un loro colorido O un chango sin bañal Yo no sé de loros o de changos Pero mi voz vas a escuchar El artículo 44 Nos viene a contar Que el presidente y su gabinete Siempre deben trabajar Tienen que protegernos Y el bienestar asegurar Su deber es con el pueblo A la patria deben cuidar Desde personas de bien o por dioseros Que se creen loros coloridos Y ni siquiera tienen un pan Que masticar Y para acabar con broche Y para que este enviado Tenga su pan Yo te cuento el 45 Que viene a dictar Que las leyes que aquí dictamos Son las que nos hacen libres El congreso es el que manda No cantantes mediocres Y en sus manos siempre está Hacer justicia al pueblo Con firmeza y dignidad Para que ningún Pedrito, Juanito O Jorgito O cualquier otro abogadillo Se quiera negar Porque abogadillos Que se quieren meter Con nuestra libertad Nunca van a faltar Por eso conocer la constitución Impide que cualquier chango apestoso Se pueda negar Al amor de dos loritos Por eso Jorgito Ni un abuelo, ni un tío Ni su hermanito Se puedan negar Ya párale a tus loros Y tus artículos Que te voy a desplumar Mi constitución me respalda Tú date a ver Qué va a pasar Lo que más se pasa ¿Oh? ¿Para qué va con tu Addicta? ¡Aplausos! Cultivos. Gracias.